Estamos volando. ¿Cómo se llama la obra? No sé. El aeropuerto. ¿Y cuál es el colmo de un borracho? El colmo de haberle dicho a mano, la mamá papacita de corazón, si tú te la sabes toda la cena, el icono. Pues que una de tus novias se llame Michelle y que no te la puedas tomar. ¿Qué? ¿Sí, no? Ah, no, no, no. Ah, oye, mira, primer acto es una monjita.